Adiós Polen cabros y polen por favor Javieros ¡Gracias! ¡Uy guardia arriba! Ahora se robaría que... ¡Ponte la bolina nuevo mierda! ¡Ponte la bolina nuevo mierda! ¡Mi bolso! ¡¿Quién la tiene?! ¡Corran! Ya se ven ¡Ponte aquí la bolina! ¡Ponte aquí la bolina! ¡Sí! ¡Ponte aquí la bolina! ¡No! ¡Ponte la bolina! ¡Ponte la bolina! ¡Ponte la bolina! ¡Gracias! ¡Ponte! ¡Ponte la bolina! hola wey Eurika